¿Qué tal amigos del placer de la mente millonaria? El día de hoy les quiero traer una recompilación de todo el impacto tecnológico que hemos tenido gracias a la pandemia del COVID-19, así que comencemos. Sin duda la pandemia causada por el virus COVID-19 nos ha cambiado la vida, hemos aprendido a vivir de manera diferente y esta adaptación va a formar parte de nuestro desarrollo, la actualidad se rige por medios tecnológicos, eso ya pasaba, pero curiosamente la tecnología ha tenido cambios fundamentales los cuales no nos imaginábamos. Y es que ha habido un incremento enorme exponencial en cuanto a pornografía hablamos, y es que la plataforma más grande de este medio, Pornhub, ha declarado que la gente ha buscado vaya en qué entretenerse y este sin duda es un método muy llamativo. En general la plataforma tuvo un aumento del 116% en consumo, sus videos de verdad que le quitaron la ansiedad a muchos. El país con mayor aumento de pornografía durante la pandemia es España, con un 61,3% más de lo normal. Y bueno, ahora hablemos de las personas de la tercera edad, que gracias a este confinamiento se han convertido en todos unos abuelitos tecnológicos. Así es, como lo escuchas, se han visto forzadas a convivir más con las nuevas tecnologías. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, la brecha digital para personas de edades entre 65 a 74 años se ha comenzado a cerrar y el uso de internet ha aumentado por parte de este grupo de edad. Nos podemos encontrar con abuelitas haciendo TikToks o con las que ya saben usar Zoom y hasta tienen Facebook. Así es que si tienen abuelitos, no duden en enseñarles algún challenge. Misas y hasta funerales a través de streaming. Y es que la religión en general se adaptó a esta nueva tecnología y optó por transmitir estas misas y otros eventos litúrgicos a través de YouTube y televisión. Este tema puede resultar polémico ya que existe la creencia de que lo importante es asistir a sus templos. Aún así, las religiones se pusieron en tendencia y adaptándose a la nueva normalidad hace parte de este listado, que no sabemos si en otro momento podría haber sucedido. Lo que sí es bien cierto es que los sacerdotes, monaguillos y oradores le perdieron miedo a la cámara y dan sus mejores pláticas vía streaming. Ahora hablemos de uno de los temas también muy polémicos acerca del COVID-19 y es que son todas esas teorías conspiranoicas, conspirativas que hablan de él. A principios de abril comenzaron a reportarse cientos y miles de publicaciones en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube hablando acerca de la vinculación que tenía la nueva conexión de red 5G con el nuevo coronavirus. Debido a la información falsa que se volvió viral en las redes sociales, algunas personas en el Reino Unido comenzaron a quemar las antenas de telefonía móvil que iban a proporcionar 5G en el país. Una de las conspiraciones más recientes sobre el COVID-19 y la tecnología tiene que ver con el cofundador de Microsoft, Bill Gates. Gracias a una plática de TED que dio en el 2015, Gates forma parte de una teoría impulsada por grupos antivacunas de Estados Unidos que lo vinculan con la propagación del coronavirus en el mundo. Supuestamente, Bill Gates forma parte de un complot para vender la vacuna que está financiando a través de la fundación Bill y Melinda Gates. Otros dicen que su plan es un sistema de vigilancia masiva al implantar chips en la población con las vacunas. Amigos, cabe aclarar que hasta en tiempos de pandemia la delincuencia sigue haciendo con las suyas y es que han puesto a trabajar mucho a las autoridades que han dicho que ha habido un aumento considerable en estos hackeos de llamada o secuestros por videollamada. Estas aplicaciones han resultado muy útiles para estudiantes, empresarios, vendedores y todos aquellos que necesitan estar en contacto con varias personas y muy hábilmente sus llamadas son secuestradas, llenando las conferencias de pornografía, comerciales, mensajes de odio y en general información que dentro de la plática estaba fuera de lugar. Y para finalizar hablaremos que ha habido un incremento enorme en el consumo de videojuegos y si, la verdad es que todo este ocio, estar encerrados en casa, nos hace buscar muchas formas de entretenimiento, volviéndose este último uno de los principales hoy en día. Durante los últimos meses, las plataformas de streaming de videojuegos registraron un aumento en su audiencia del 43%, alcanzando los 495 millones de horas en una sola semana, según un informe de Reuters, como acabamos de ver, las nuevas tecnologías han sufrido una explotación enorme, en mi opinión elige bien lo que quieres ver, lo que quieres hacer y no olvides hacer tus actividades de la casa, estudiar, leer un libro y por supuesto dormir bien. Yo soy Chancla y recuerda que estás en el placer de la mente millonaria.